Hola, soy Gabriela Márquez, consultora experta en contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas como NDC por sus siglas en inglés, del proyecto Creación de Capacidades para la Transparencia, CIVIT. Un proyecto global que ayuda a los países a implementar el Acuerdo de París, así como sus pilares fundamentales sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Durante la COP26 daré seguimiento a varios temas, incluyendo los mecanismos de medición, reporte y verificación, así como todos los temas relacionados a las NDC, que son los documentos nacionales que incluyen los objetivos de reducción de CO2 en una cantidad y tiempo determinada. Durante las negociaciones se tocarán temas como los formatos y los plazos comunes para reportar las mismas. Todos estos esfuerzos ayudarán a que cada cinco años se mida el progreso global para lograr la meta de los 2 grados Celsius.